Para que el tren multipropósito se haga realidad en el departamento, el gerente de la promotora ferrocarril de Antioquia, Guillermo Alzate, aseguró que la entidad ya tiene toda la estructuración técnica y financiera para iniciar su construcción. Informó que inicialmente el ferrocarril transportará cerca de 200.000 pasajeros y un millón de toneladas de carga de residuos sólidos. Yo creo que esto ya es una realidad para el departamento, ya el departamento comprometido con 1.2 billones de pesos, área metropolitana y tren metropolitano con 150.000 cada uno y la nación quiere apostarle con 500.000 millones de pesos. Yo creo que ya estamos próximos a que el año entrante arranquemos con nuestra construcción de las unidades funcionales. El ferrocarril empieza como tren multipropósito entre Caldas y Barbosa, pero se unirá después a la línea ferrea nacional para aportar a la competitividad y al crecimiento económico del país. El proyecto tendrá una inversión cercana a los 2.700.000 millones de pesos, de los cuales la gobernación de Antioquia pondrá 1,2 billones. Se espera el compromiso efectivo del sector privado con 600.000 millones de pesos.